Hablemos primeramente del papel que juega el potasio en la planta. Es tomado en forma de K, la forma es importante saber cómo entra cada nutriente a las plantas, como potasio cation positivo. Es importante como regulador de fuerza iónica de la solución, está involucrado en la actividad enzimática, participa mucho en temas de presión, de regulación de la presión osmótica, y también se ha observado que una adecuada adición de potasio resulta en una mayor resistencia a enfermedades e insectos. También se le asocia como un nutriente que mejora la calidad de los frutos. Es muy dinámico el potasio en el suelo. Esta variación temporal del potasio disponible se debe a la absorción por el cultivo, al reciclaje con los residuos y a los equilibrios que hay entre las diferentes fracciones del suelo. Hay una dinámica muy continua y eso es lo que hace que se genere cierta variación en los análisis de un año a otro, de un ciclo a otro y aún dentro de un mismo año. Es importante entender esa parte. Básicamente, desde el punto de vista de la disponibilidad, se consideran tres formas de potasio. El no disponible, que es el que forma parte de los minerales, que no está disponible para ser tomado por el cultivo. El poco disponible, que es el que se encuentra atrapado entre los coloides de suelo. Este batalla la planta para tomarlo, particularmente el de las orillas. Y luego está un potasio fácilmente disponible. Es el que acabo de escribir como la suma del soluble, que se encuentra en la solución de suelo, más el intercambiable, que se encuentra alrededor de los coloides. El síntoma clásico de una deficiencia de potasio aparece primero en las hojas viejas. Es como una especie de quemada, o quemado de una, pues digamos, quemaduras en las partes de las orillas de la hoja. Y es un nutriente muy móvil dentro de la planta, por lo tanto, lo vamos a encontrar en las hojas de abajo. En las hojas nuevas no vemos esta deficiencia, pero sí la vemos en las hojas más viejas. Una clásica deficiencia de potasio en maíz. Aquí lo tenemos en papa, como se va presentando en forma diferente en cada especie. Se ven estas moteaduras, ¿verdad? Síntomas clásicos de deficiencia de potasio en alfalfa. Aquí lo vemos en tomate. Aquí está la deficiencia de potasio en tomate. Aquí lo vemos en banano. Vean cómo los márgenes están quemados. En piña, aquí ven también en los márgenes las quemaduras por deficiencia de potasio. Bueno, estos profesores, Clover y Mayarino, estudiaron qué pasa con las enfermedades. Porque también hay un, dice, es que bueno, si vas a tener sequía hay que ponerle potasio. Y si va a haber enfermedades, pues mejor ponerle potasio para defendernos. Entonces, en un suelo bajo en potasio, fíjense el grado de daño por enfermedad cuando no se pone potasio, comparado con cuando se pone potasio. 30% de daño con potasio, casi 90% de daño sin potasio. Quizás se pregunten, comparado con los americanos, por qué fertilizar suelos ricos en potasio. Nosotros nos justificamos de la siguiente manera. En realidad se trata de dosis bajas de fertilización en comparación con la demanda. Por debajo de la dosis de mantenimiento del nutriente. Se utiliza como arrancador en un momento de bajo nivel radical, bajo crecimiento de raíz. Y hay problemas de compactación y falta de oxígeno del suelo. Si hubiera esos problemas, se puede limitar la absorción de potasio. Entonces, recomendamos un poco de potasio. Teóricamente, para incrementar la tolerancia de enfermedades. Punto 6, para enfrentar problemas de sequía. Punto 7, hay una creencia popular de la respuesta a potasio en todos los suelos. Por esta confusión que se ha venido presentando varios investigadores.